Muy buenos días Verónica, pues así es como lo mencionaste hace unos momentos, hoy es un día demasiado importante para todos estos bomberos que sin dudarlo arriesgan todos los días la vida por nosotros sin conocernos. Pero qué les parece si veamos la información que les preparó mi compañera Alejandra Juárez en homenaje a todos ellos. Todos los días surgen eventos de emergencia que requieren el apoyo de personal capacitado para actuar en zonas de riesgo. Las llamadas son atendidas por el número de emergencias 911, pero nunca sabemos quiénes serán nuestros rescatistas. En México el 22 de agosto de 1873 se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. Es así como cada año en esta fecha se conmemoran los valientes combatientes que de distintos municipios resguardan a los ciudadanos tanto de la zona metropolitana de Guadalajara como de poblados aledaños. La gama de servicios que atendemos es muy variada y conforme va avanzando las tecnologías pues nos vamos enfrentando a nuevos retos como pueden ser materiales muchísimo más inflamables o materiales más tóxicos. O inclusive la misma tecnología a nosotros nos presenta nuevos riesgos por no siempre es accesible toda la información para nosotros. La recomendación que yo le pudiera hacer a las personas es tratar de conservar nuestra cultura de protección civil, cederle el paso a los vehículos de emergencia. De verdad, para nosotros los segundos en los tiempos de traslado son muy importantes. Además de su actividad principal que es combatir el fuego, los bomberos se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos. Manejo y control de derrames, desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montañas, trabajo en altura y rescate en accidentes de tráfico, entre otros. Todo esto lleva un protocolo de seguridad que va desde abordar el camión para salir a un servicio. Al abordar el camión es la colocación del cinturón de seguridad, la no colocación del casco, esto para evitar lesiones cervicales así como daños neuronales. Tenemos que respetar lo que es la normativa de vialidad, así mismo vamos a tratar de ir lo más alerta que podamos de nuestro entorno. El 80% de la población no cede el paso al escuchar o ver camiones de emergencia. Recordemos que los segundos cuentan para salvar las vidas en caso de accidentes. Este 22 de agosto es el Día Nacional del Bombero, con imágenes de Raúl Rico, para Telediario Alejandra Juárez. Pues ya vimos ahí Verónica Auditorio, parte de lo que realizan estos valientes hombres y mujeres que todos los días sin dudarlo pues arriesgan la vida por nosotros. También mencionarles que durante el largo de este día las diversas dependencias de los municipios estarán festejando a sus elementos de bomberos. Mencionarles que ahorita nos encontramos aquí en la iglesia del Perpetuo Socorro del municipio de Guadalajara, en donde en estos momentos se está llevando a cabo una misa a petición de todos los bomberos tapatíos. También alrededor de las 8.30 se va a llevar un acto protocolario en donde va a asistir el alcalde Ismael del Toro, quien les va a entregar vehículos a la dependencia de bomberos Guadalajara. Rosario, pues es muy importante, creo que todos nosotros podamos reconocer, apreciar y dar la importancia que merecen todos estos seres humanos, estas personas, estos elementos de protección civil de los diversos municipios, que como tú lo mencionaste al inicio, sin conocernos, arriesgan su vida todos los días. Nuestro compañero, precisamente, Víctor Hugo Ornelas, veterinario nocturno, tuvo la oportunidad de irse un día con los bomberos para conocer y a pesar de que nuestro compañero Víctor Hugo hace ejercicio y se entrena, dice, oye, es que es impresionante todo el trabajo que tiene que haber detrás, todo lo que tienen que estar cargando y sobre todo, pues lidiar con la parte de los nervios, la emoción y el miedo de ese momento, tener que arribar al lugar y tratar de salvar vidas y también todo lo que sucede cuando no logran salvar una vida, todo lo que ocurre emocionalmente en estas personas. Así que, nuestro reconocimiento y hay que participar, pues, en los diversos eventos que durante este día se van a desarrollar en torno, pues, ya lo mencionabas, al día del bombero Rosario. Así es, Verónica, es también como lo mencionas, son seres humanos que también tienen una familia y, pues, ellos también, además de querer salvar la vida de las personas que se encuentran en riesgo, pues, también tienen que regresar con bien a su casa. Así que es una labor muy valiente la que hacen todos los días. Efectivamente. Rosario, gracias por esta información. Seguimos al pendiente. Que tengas muy buen día. Muy buenos días.